Reciban ustedes el mejor de los saludos a nuestros televidentes del Magazine por el Canal 3 de Aupaza. Hoy tengo por acá invitado al nuevo personero en nuestro municipio de Zapatoca, el doctor Giovanni Díaz para conocer acerca de su vida, de su trabajo, de su experiencia y de su deseo de trabajo acá en nuestro querido municipio. Doctor, tenga usted el mejor de los saludos de bienvenida acá a las cámaras de televisión de Zapatoca. Muy buenos días Eduardo, de antemano pues agradecerle a usted por el espacio que me concede y un saludo fraternal para todos los habitantes de Zapatoca que también me han acogido en estos pocos días de estancia en este bello municipio de Colombia. Bueno, cómo ha sido su experiencia en materia laboral, cómo ha sido su vida en este campo del derecho y ahora pues poniéndolo en práctica a través de la oficina acá de la personería. Bueno, pues hemos estado en el sector público y en el sector privado, pero siempre hemos estado ligados a la defensa de los derechos humanos. Yo soy abogado de la Universidad Industrial de Santander, especialista en derecho penal, he sido también abogado litigante, funcionario público, secretario de gobierno, trabajé en la unidad de restitución de tierras, trabajé con el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, en fin, tenemos digamos la experiencia necesaria para combinar los saberes del sector público y privado y servirle al municipio de Zapatoca en lo que esté a nuestro alcance. Bueno, profundicemos un poco en su experiencia a nivel del trabajo público, ¿cómo ha sido? Bueno, en el trabajo público pues en San Vicente de Chucurí, fui secretario de gobierno del año 2014 al 31 de diciembre del 2015. Anteriormente había sido en el mismo municipio inspector de policía y algunas asesorías externas en varios municipios de Santander. Estamos hablando de municipios como Suratá, labores de acompañamiento jurídico a abogados, en municipios como El Playón, como Río Negro y otros de la provincia de Vélez. ¿Qué lo motivó a presentar su nombre, a postularse como personal de acá para Zapatoca? Pues la motivación se da en el marco de seguir vinculado al tema de los derechos humanos, se da precisamente también en lo que significa Zapatoca para el departamento, lo que implica Zapatoca en términos de residencia y de esta manera pues postulamos nuestro nombre al concurso y afortunadamente pues salimos favorecidos, ocupamos el primer lugar y hoy estamos acá posesionados ya pues conociendo como los pormenores de la municipalidad, conociendo la gente y organizando nuestra agenda para lo que van a ser estos cuatro años. Bueno, ¿qué conocía de Zapatoca? ¿Qué sabía de este municipio? ¿Ya antes había venido? ¿Cómo ha sido su acercamiento hacia esta tierra? Pues yo soy oriundo de San Vicente de Chucurí, sí había venido un par de veces a Zapatoca, no habían sido visitas frecuentes pero tenía algún conocimiento de Zapatoca, de esta manera pues se me facilita un poco la vivencia acá en el municipio. Bueno, ¿qué le quiere decir a la comunidad que a esta hora lo está viendo, que está apreciando este magazín con respecto a su oficina de puertas abiertas y a los habitantes? Sí, por supuesto, a los habitantes de Zapatoca pues nuevamente extenderles un caluroso saludo, manifestarles que la personería municipal está de puertas abiertas, como usted lo acaba de mencionar, que en lo que podamos servirles pues estaremos ahí, que vamos a seguir acompañando los procesos sociales que se adelantan en Zapatoca, que las iniciativas de los ciudadanos que se hayan implementado durante los años anteriores o las que se quieran implementar y que se den en el marco del respeto de la legalidad y en el respeto de la dignidad humana, estaremos apoyándolas sin ningún tipo de inconveniente, que queremos hacer una personería activa, que queremos vincularnos a la vida de Zapatoca y que por supuesto lo que queremos es que el municipio siga creciendo y siga siendo renombrado a nivel nacional. Vamos a recordar, doctor Giovanni, cuáles son los servicios que pueden encontrar las personas que lleguen aquí a su oficina en busca de un mejor bienestar, entonces, ¿de qué manera usted les puede colaborar? ¿Cuál es el aporte que les puede ofrecer? Bueno, hay muchos aspectos en los cuales se puede ofrecer algún tipo de apoyo. Inicialmente la personería para las víctimas del conflicto armado que residen en Zapatoca y requieren algún tipo de asesoría, por supuesto con muchísimo gusto se la podemos ofrecer. Les he contado que trabajé en la unidad de restitución de tierras, de tal manera que si se necesita algún tipo de apoyo en esta materia o algún tipo de asesoría, con todo el gusto se la ofreceremos. De igual manera la conformación de veedurías ciudadanas, las quejas que se deban presentar contra algún funcionario público, el malestar que tengan los ciudadanos frente al funcionamiento de alguna entidad o institución del municipio, por supuesto que es necesario que me lo hagan saber y acá con muchísimo gusto los atenderemos. Hay otra serie de asesorías que podemos prestar en materia de salud, en el mismo tema de derecho civil, que no están tan ligadas al funcionamiento de la personería, pero que, pues dada la experiencia con la que contamos, pues se la podemos dar a los ciudadanos. ¿Cuántos aspirantes se postularon y por qué eligieron su nombre? Pues el dato exacto, la cantidad no sé cuántos se presentaron, fue un concurso público que realizó la SAP, y mi nombre lo eligieron porque fui el que mayor puntaje obtuve en el concurso, básicamente esa es la razón. Bueno doctor, pues bienvenido entonces a este municipio, la ciudad del clima de Seda, Zapatoca, que lo recibe, y entonces pues esperamos poder favorecernos de todo su trabajo y su profesionalismo. Que así sea y aquí está la personería para todos los ciudadanos, eso va a ser una personería de todos.